Ando bebiendo amargado por culpa de una mujer Que la quise con el alma y ella no me da su querer Y estoy dispuesto por ella hasta la vida perder Mis amigos me aconsejan que no tome más licor Que en cada copa que brindo estoy recordando su amor Mis amigos me aconsejan que no tome más licor Mis amigos me aconsejan Que no tome más licor Que en cada copa que brindo estoy recordando su amor Mis amigos me aconsejan que no tome más licor Ya no me importa que digan Que estoy llorando por ti Si yo sé que esto algún día Tiene que ser para mí No tengo un amigo No tengo un amor Yo vivo solito Sufriendo un dolor No quiero estar vivo Quisiera morir No quiero estar vivo Quisiera estar muerto Para no sufrir Quisiera ser Quisiera ser Quisiera ser